Hola a todos, si se han hecho el video, doy la bienvenida a la quinta parte del Warthrow de Bioshock Infinite. Estamos aquí en el centro de donde? En un sitio de soldado, vamos a poner, mira, aquí, al prado del soldado. Y estamos aquí intentando ir a un dirigible para irnos de aquí con Elizabeth, y ya está. Vamos a ver, a investigarlo todo. Si consiguiera unas gasturas, ¿verdad? Quizá pudiera abrir esta puerta. Estoy segura de haber visto algo interesante al otro lado. Joder, macho, que habilidad abriendo cosas. Ya sabéis, hay que coger todas las ganzuas que se puedan, para que nos den... Madre mía, cantidad de cosas, por Dios. ¡Oh! Más escudo. Me saco con el escudo. A ver si pillamos ganzuas para los sentidos estos opcionales. Dios, en este juego es bueno, gente, ya sabéis. ¡Oh! Cinco ganzuas, cago en. ¡Oh! Carabina. ¡Pero! ¡Hostias! Mola. ¡Oh! Bosafono. Daisy Fitzroy, a ver qué dice. La vida en casa de Comstock era sencilla, dura, pero sencilla. Lavar la ropa blanca, fregar los suelos... Lady Comstock incluso tenía alguna palabra amable de vez en cuando. Casi bastaba para hacerme pensar que tenía un hueco en su mundo. Dios, creo niñas tontas para poder tener algo con lo que jugar. O... Hombre, eras negra... Y hay un poco como que mucho de racismo. Bueno, para que te talones muy bien, chica. ¡Oh! Dinero. ¿No se ha ido bien? ¿Cuándo? Te dice, ¿he encontrado dinero? Y te lo tira. ¡Hostias! ¿Qué coño? ¡Za! ¡Za, jodío! ¿Abrir la puerta a mano? ¡Oh! ¡Venga! ¡No! ¡No eres tan fuerte, pequeño! ¡Ah, sí! ¡Sí que lo soy! ¡No! 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 ¡Viva estúpida a la eléctrica! Pues no parece funcionar muy bien. ¡Jeje! ¡Oh! ¡Máquina de sales! ¡Jeje! 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 Bienvenido al campo del soldado! ¡El frado del soldado! ¡Uh! Allí está. La primera dama. Parece que se dispone a atracar. ¿Y eso nos llevará hasta París? ¡Robar puede tener consecuencias! Llámame Booker. ¡Oh! De acuerdo. ¡Booker! ¡Intentemos! ¡No enfadar a la gente! ¡Echaramos un vistazo! ¡Sí! ¡Dame un perrito! ¡Bien calentitos! ¡Perritos para los chicos! ¡Dame un perrito! ¡Vamos a intentar no llamar la atención! ¡A no ser que merezca la pena! ¡Me hace gracia! ¡Robar tiene sus consecuencias ahí con el cacharro aquí al aire! ¡No pasa nada! ¡Vale! ¡Oh! ¿Sí? ¡Como no nos andemos con ojo! ¡Vamos a tener unos problemas como jamás habríamos imaginado! ¡Hola! ¡De los botones y las fregonas! ¡Venga ya, Edward! ¡No! 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 ¡A la rocota! Vale, me habéis dicho que si uso... jinete en el cacharro este... me... o sea, jinete... lo que embelesa. Que me salen las cosas más baratas. De todas formas hay menos que sambucar Las víctimas de la brutalidad Hola Ayuda de trampa De cuervo Así que los cadáveres se conviertan en trampas de cuervo Que caro tío Todavía no lo vamos a pillar Vamos a dejarlo para más adelante Oh, ganzuas Vale Oh, trae para acá Yuhuu Sigamos Sigamos Chono niños, que a mí me costó voluntariado de A ver, vamos a llevarnos bien ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es usted, señor DeWitt? ¿Algún tipo de...? Soy... autónomo Solía trabajar para los Pinkertones similares Es algo que quieras incluir en tu currículo Nada más que dice ¿Calla? Madre mía Pues nada Pensaremos otra vez Vamos a escucharla otra vez Jota, ahora De niña De niña Soñé que me encontraba en un cuarto Mirando a una chica que era Pero no era yo ¿Qué? Que se encontraba mirando a otra chica Que era Pero no era yo ¿Coño? Mi madre lo tomó por una pesadilla Yo la vi como el principio De una carrera en física Una chica que era Pero no era yo Era pero no era yo ¿Por qué la gente le pega duro a la droga, eh? Dígame, señor DeWitt ¿Hay alguna mujer en su vida? La vi ¿Quieres serlo tú, chica? ¿Cómo? Dando luz Oh, qué mal ¿Tienes un hijo? No ¿Hola? Sí, hola Pero mantén las manos donde pueda verlas Ay, me han pillado Bueno, como solamente dinero tampoco me hace pena Si, aquí hay un poli Jajaja Qué buena Ah, encontraste el producto Que mejor se vende Jajaja Que chenda Vamos a no liarla Hmm ¿Qué? Te estaba imaginando En el tío vivo Bien Jajaja A ver, pa' onda, eh Vale, pero ni más nada, ¿no? ¿O sí? No, se acaba aquí ya Vale, pues vámonos Vamos, chica Vale, pues vámonos Vamos, chica Cojamos Esto Vale No está aquí ni nada Tenemos que hacer venir esa cabina si queremos llegar al dirigible Estos parecen los controles para traerla Oh Ven con papi Qué coño Parece que solo funciona con jinete eléctrico Claro, como no ¿Y de dónde diablos vamos a sacar ahora eso? Mira Ven a ver el futuro de la energía en el salón de los héroes Vaya Mira que práctico Pues nada Habrá que buscar jinete eléctrico Caballeros El falso pastor anda suelto por las calles de nuestra bella ciudad Vámonos 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 Hostias Hostia, mola esto, tú Hostias Toma En la frente Me está disparando Madre mía Vale ¿Estamos ya relajados? Tuma, en la frente No me gusta esto de la primera persona No me gusta esto de la primera persona No me gusta esto de la primera persona Asomate Venga, coño Toma En la frente No me gusta No me gusta иц Hasta nuevo aviso Así no habrá cola para entrar For his, the protector ¿Dónde está el cachar de El botón? ¿Aquí cojones? Vámonos Dale más fuerte ¿Qué son ascensores? ¿Mono planta? ¿O van a un lado o van a otro? ¿Qué coño? Ha dicho mismo que yo ¿Eh? ¿Qué flota? ¿Qué es eso? He de volver a poner esto en marcha Vale Ah, una abeja ¿Qué coño? ¿Pero qué hace? ¿Un desgarro? ¿Un desgarro? Solía abrirlos constantemente en mi torre ¿Qué es un desgarro? Es como... Una ventana Una ventana a otro mundo La mayoría de las veces son muy sosos Una toalla de otro color Té en vez de café Pero a veces A veces ves cosas asombrosas ¿Qué chulo? Y entonces lo abro del todo Oye, ¿y si vuelve? Mira Dios santo No tendrás un dirigible por ahí, ¿verdad? Lo dudo mucho ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hostias ¡Uf! Madre mía Eres una caja de sorpresas Madre mía La caja de ala tía en un momento Con el desgarro La nariz Mola Maravilla de historia Cobra vida Patriotas motorizadas Edén por el hombre oscurado Flotando en la niebla Por el cielo besado Vale, por ahí no puedo pasar Eh Rapiñemos Aquí también hay más ¡Uf! Gracias Genial ¿Esto qué es? Esto está roto Gracias Jugar con la chica Está haciendo todo, ¿eh? Buena chica A ver Toma, hombre Los cepillas está haciendo popo Hola ¡Hala! Aquí hay nadie Rapiñando Rapiñando Voy a sacar el logro Se lo comas, a ver Sigamos, pues Oh Una sal Está mal más Necesito ayuda con esto No parece difícil No parece difícil Pues abre En primera persona Es que va súper lento La puntada, macho No me mola Y aparte que queda lento ¡Ostias! Oh, no Fíjate que soy el más listo de mi barrio Estoy acostumbrado a apuntar con el clic derecho Y le da clic derecho Y me he metido yo solo el fuego en la boca No sé si me explico En fin Vamos a registrar Registrar Oh, si con su vaso no se puede ¡Ah! Pero puedo llevarme todo esto Gracias Lo tengo ¿Qué es eso? La pistola completa ¡Ey! Ropa Vale Calzado Esto no tengo Matar con daño excesivo A tu enemigo cercano Vale Toda No tengo ninguno Oh, me han dado un ¿Quién es el del parche? Cornelius Slade Durante 40 años como soldado Y cada tierra pagana que he visitado Ha quedado menos poblada a mi paso Que dura era No odié a ningún enemigo en especial Hasta ahora Comstock convirtió mis batallas en una farsa de Bodeville Con él en el papel de caballero blanco Se oye en cara Y me despojo ¡Hostias! Ese hombre jamás ha visto la brutalidad De la tierra Pero lo hará Hostias Usa para lanzar enemigos Oh, que bueno Lanzar enemigos por los aires Mola Caballos salvajes Levantan enemigos por los aires Hay que probarlo Hay que probarlo Oh Oh Hostias La que he liado tú Un momento Vete a la mierda Ala Tiri crítico Vale Quieto No te he metido Sin munición ¿Qué coño? Ah Oh He fallado He fallado lo de la E Tío ¿En serio? Para, para Vamos a tener un problema Bien Mucho mejor Toma No Ven Siempre he pasado bien Cuervo Cuervo Ven Pequeño No Fallé Toma Mejor Venga Recoge municiones Por favor Vale Oh Menos mal No sé si quedarme esto O la metralleta La verdad Vamos a registrar Todos los cadáveres Que la hemos liado Un momento Aquí no hay nada Tadam Mision de carabina ¿Quién es este profeta? ¿Quién es ese? ¿De Blade? Resulta que lo conozco Parece que sigue teniendo un don para hacerse enemigos Otra ganso Aquí ha habido follón Estos son los populiastos, ¿no? Que van de rojo Vuelos por las calles de Columbia Hostia, tío, tío, si con una piedralleta Vamos a ver Aquí, munición de escopeta Escopeta al máximo Esto lo he registrado No ¿Qué? ¿Qué es qué? Este es un tío muerto ¿Qué es qué? ¡Oh! Un busáfono A ver qué dice Recibimos el soplo De que ocultaban armas de contrabando En el Fellow Traveller No las encontramos Pero, curiosamente Sí que descubrimos Uniformes antiguos de la guerra Bajo el suelo ¿Qué coño? A saber qué pintarían allí Pero... ¿Quién anda ahí? ¿Eres Slade? ¡Mire! Un mensaje cifrado Códigos secretos de Vox Populi ¿Tú eres la aficionada A descifrar códigos? ¿Qué dice? No sé En alguna parte habrá un libro de claves ¿Libro de claves? ¿De cifrar mensajes? Pero un libro secretado Populi Madre mía Es un sonido que te resulta desconocido El ruido de la muerte de un soldado Acude a tu salón de los héroes Demuestra que miento Necesito un libro de claves Madre mía Cuánta información Madre mía Los Populi son personas malas Bueno, son rebeldes Esto ya lo hemos visto Aquí no hay nada Aquí no hay nada Oh, una tienda Hola señor Máquina pendedora Función de lanzacohetes ¿Me estás vacilando? No tengo ni lanzacohetes Pero vale Vale Vamos a recargarlo todo Oh, carabina Que lo callamos Vale Escape No es muy caro La verdad Dame Eres un encanto Muchas gracias Hostia, me ha dado bastante Vale, a ver Sales Al máximo Vamos por aquí Eh Hostias Oh, espérate Será el dibujito que vimos antes Oh, el libro de claves Sin duda es el libro de claves Bien Volvamos Guay Estoy hecho un serlojón ¿Eh? Vale A ver Vamos señorita ¿Eh? Sí, claro Quitarse el sombrero ¿Quitarse el sombrero? ¿Quitarse el sombrero? No lo pillo Llevo No me sale ni que lleve Eh, hay un sombrero El sombrero ¡Arr! Dios mío Lo que yo diga Es que chusen los homes ¿Qué cojones? Joder Pues sí que merece la pena Mirar estas cosas A ver Bosáfo no antes de nada Vamos a escucharlo Tranquilamente No se puede escuchar nada Porque esta mujer no se calla Cada uno tiene su sueño No quiero formar parte de su mundo No quiero formar parte de su cultura Su política Su gente El sol se pone en su mundo Y pronto No tendrán Más que oscuridad ¡Uf! Así que tiene esta mujer un rascamo ¡Hostias lanzacohetes! ¡Oh, oh, 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 oh! Esto tengo que probarlo ¡Oh! Una infusión de esta Que me pillo Más escudo Me pillo más infusión A lo mejor más adelante la uso A ver Total ¡Bien! ¡Gansúa! Ametralladora Me ha dicho que nada Oro Oro Madre mía Vale Pues creo que ya está No, esto no lo he abierto Ya podemos irnos Sí ¡Uy! Hay que estar muy atento a gente Porque te sale el aviso ahí abajo Y ni te pipas, ¿eh? Por aquí ¿Vamos? Vamos A turismo, Elizabeth Tranquila ¡Hostias! ¡Cómo mola! Vale A ver si aquí no ha pasado nada Coge la ametralladora En vez de la pistola En fin Sigamos ¡Uh! Eh, que me quemo Se le torpe Vale ¿Por dónde es? Busca jinete en el salón de los... ¡Ey! Esperate Que antes no... Que hemos entrado aquí Pero no hemos terminado de verlo A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hay que investigarlo todo Una máquina Y mira, un kinescopio de esto A ver A ver ¿Qué nos dice? A ver ¿Quién son los Vox Populi? Hmm ¡Oh! Gente mala Insatisfechos Que odian nuestras costumbres ¿Qué es lo que ustedes tienen? Sin esfuerzos Ni prestigio familiar Joder ¿No es el pelotón volador? ¿Defiendan Colombia? Madre mía Con la propaganda aquí En fin Sigamos ¿Qué hay por aquí? Fíjate Si es mi torre ¿Y a justo que me llevaré una parte de los beneficios? Cachonda, eh Lista, eh Esto sí A ver Uh Mejoras ¿Puedo mejorar los... Ah, mira como en el... Como en el primer video Aumenta el daño de la carabina Aumenta el daño de todo Mira que estamos usando la carabina Vamos a meterle daño Vale ¿Qué más? Lanza cohetes Cargador Aumenta la precisión de la ametralladora Mira el daño de la pistola también Daño del fusil de precisión Daño del lanzacohete Daño de la ametralladora La precisión Vamos a poner la precisión Buf, espérate Mi clienta Buf Vamos a encargado Venga Venga ya Ya que me emociono Vale, tendría Tendría que haber usado lo que me dijiste ahí Antes de De gastar los restos Pero como si ha sido listo Pues no lo he hecho A ver Oh, 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 oh Venga, abre, anda Parece fácil Listo Vale Gracias, Elizabeth Oh, oh, oh Me vuelvo loco Eso no suena a bomba Ah, no calla el reloj Que susto Bolsa de águila Joder Oh, ropa Sombrero 50% de que El blanco Que tenemos Un blanco Cuerpo a cuerpo Se prenda de fuego Vamos a cambiarlo, ¿no? A ver Ah, no Cuerpo a cuerpo 50% No sé No sé qué usar Hombre, aturdido Me puede servir En cualquier momento Que tenga poca vida Eso sí ¿Más cosas? ¿Nada más? ¿Vámonos? Vámonos Oh, oh, oh Vale, esto es de este lado Vamos a seguir mirando Mira otra ganzúa Mira otra ganzúa Carabina Vamos a escuchar a estas mujeres Al cabo Al cabo Vivian Monroe En la asamblea En la asamblea de hoy Slade me preguntó Si era hija del sargento Monroe Respondí Sí, señor Lo soy Slade dijo Tu padre siempre quiso un hijo Espero que el muy insensato Sea lo bastante listo Para reconocer su buena suerte Esto va a ser fantástico Cheta Flipándolo también A ver Habrá que gorronear Ok Oh, oh, oh Es hacia allí Vámonos Bien ¿Y Elizabeth? Chala tía Oh, oh, oh Que me coge Madre mía Que bonito Oh Oh Vamos a ver Que hay por aquí Ya está No hay más nada Si Si hay cositas Simple cositas A ver Y otro bolsáfono Es lo que he dicho Hay que intentar escucharlos todos Porque la historia del juego está aquí Veteranos Vosotros sois los que habéis dado Vuestra sangre por Columbia Perdido miembro en el impío oriente Comstock no dijo nada Pese a ello Mirad ¿De quién es la imagen que tenéis ante vosotros? Un insulto se mire como se mire Si el profeta ha sido capaz de pervertir así nuestro pasado ¿Qué no hará con nuestro futuro? Plantémosle cara ya Y llenemos ese salón de auténticos héroes Oh oh Va a haber follón Nada Sigamos Dios Oh F para asaltar Oh La mía con la rueda también cambio de arma Vale Pero la cosa es Joder Gracias Que vista tienes Hija Bueno y digo yo ¿Y si las vamos a salir? Eh Sabía yo que salía Parece que encontramos Donde está tu viejo amigo Busquemos ese jinete eléctrico Y vámonos Taratara ¿Queda alguien más? Si se esconde Es que hay malos ¿No? Coñe Tanto Oh Gracias Toma Quieto Toma Vale A ver Quieto Toma Toma Vale Sin prisa Eh Se me olvida que tengo la picorizante Soy un Un Flipin de la vida ¿Dónde está el enemigo? Nananananana Oh Vamos a ver ¿Cómo que sí tengo lo que hay que tener? Oigo mucha voz Pero no No sé dónde está el tío Oh ¿Y si dejó de fallar? Joder Hola Acuérdate de usar Estudio No tiene que hacer hasta el juego Fíjate tú Lo mal que voy Por aquí Por aquí va a ser Que no Yo creo que ya hemos acabado aquí ¿No? Cambiamos de alma ¿Qué? Oye ¿Qué? Viendo la historia ¿Quién necesita Campañía eléctrica? Hmm ¿Qué? 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 No 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 De nada, chicos. En fin, madre mía. Madre mía. Vamos a registrar bien, que no nos dejemos nada. Esto ya lo tenemos. Y por ahí, hop. Vale, entramos. Slade, el hombre siempre ha sido mitad necia y mitad héroe. Nunca conseguí saber que mitad era más peligrosa. Interesante reflexión. Vale. Ajá. Vale, tío, lo que tú digas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar aquí y ya vamos a venir. Coño, qué susto me ha dado el ruido con el fuego. Que llevamos ya media horita. Mira la que graciosa con su linterna. Y poco más que... Espero que os esté gustando quinta parte del Warthrow de Bioshock Infinite. Tiene muy buena pinta. Tengo que aprender a usar más los vigorizantes, que se me olvida. Y poco más. Que me comentéis lo que os está pareciendo. Que os suscribáis si queréis más y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.